Desde el Espacio Cultural Coliseo vuelve, digamos, a rodar el Cine Club Coliseíto, pensado para las vacaciones de julio. Este jueves a las 17 horas esperamos a todos los niños y niñas a ver la película La Canción del Mar, una película de Tom Moore sobre una leyenda irlandesa en donde hay mucha fantasía, animación, en donde podemos de alguna manera vincular los personajes con la memoria, con la familia. Hay mucho para sacar de esta peli hermosa, elegimos un film que de alguna manera contribuye a formar la mirada crítica de los niños y niñas. Está invitada toda la familia y bueno, la contribución es voluntaria, por supuesto siempre teniendo presente que esto es gracias a Banca Cultura, que es el proyecto de alguna manera que sostiene y hace posible eventos como este. Y bueno, felices porque es la sala mayor, así que convocamos a toda la ciudadanía que se acerque y que bueno, empiece a salir después de estos tiempos de pandemia. Los niños necesitan muchísimo volver al teatro, volver al cine, volver a encontrarse y bueno, todo está pensado y cuidado para este evento. ¿Hay autorización ahora para poder utilizar la sala mayor? Con aforos y todos los cuidados, ¿es así? Es así, con todos los cuidados que necesitamos para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás, ¿no? Así que se solicita el uso del barbijo, del cubrebocas en forma permanente, el mantener las distancias como corresponde, va a haber quien tome la temperatura y sanitice antes de entrar a la sala. En la sala vamos a respetar el aforo del 30% que se solicita, así que hay lugar para 240 personas. Van a estar, también va a haber gente que va a acompañar a quienes ingresan a la sala para ubicarlos en diferentes burbujas, fila de por medio, es decir, vamos a tener todos los cuidados que se necesitan para poder disfrutar de una tarde y de una noche de cine, como decía Gisela recién, después de estos tiempos en donde, bueno, no nos hemos podido encontrar. Y como siempre, todas estas actividades, la de la tarde y la de la noche, son posibles gracias a la gente que Banca Cultura, el programa de financiamiento del Espacio Cultural Coliseo, que, bueno, que pueden entrar a la página www.espacioculturalcoliseo.org y ahí enterarse, no solo de todo lo que sucede aquí, sino también de este programa para el financiamiento colectivo de las actividades. Agregar que este ciclo, que se llama Pequeñas Miradas, es este jueves a las 17 horas y el próximo jueves también a las 17 horas, de alguna manera ocupando las dos semanas de vacaciones de invierno.